y con esta imagen acabamos el otro día bienvenido ahí sigues cortando sí claro me falta la pieza para ti y la otra no era para mí para mí entonces había una que era para ti y otra para mí pero bueno aquí estamos otra semana más el otro día estábamos en una posición del camino del río y estamos en otra mira qué bonito está el río que te acuerdas de la frase tengo una frase que iba a decir y si te digo la verdad no me acuerdo de ella y la debo y eso que lo bonito está en el destino no pero también está bonito lo bonito en el recorrido del camino sabes cómo te quiero decir que hay cosas que se pueden contar pero no era así no era así la frase ya cuando me acuerde os la digo que lo bonito no está en el destino no sigue en el camino no que lo bonito está en el destino porque tú vas a un destino pero también el camino tiene sus cosas bonitas y su recorrido que viene siendo cuál es el destino nuestro pues puente al muelle está bien y el camino y lo que nos falta por ver todo lo que tenemos que recorrer sí pero ya me acordaré cómo era la frase porque me quedan blanco hay días que parece que tengo el cerebro en otro mundo me entiendes de más de las cosas en la cabeza a ver si te acostumbras más hecho cortar esto y hablar a la vez me mataste pero bueno así que nada acaba de saltar un pececín sí seguro que era ahí saltar pez o bueno pues nada pues ahora vamos a ver que estamos justo a los pies del área de autocaravana de puente al muelle y nos vamos a ver lo que hay por ahí anda ya me queda poco para terminar de cortar esto venga pues corta y ya estoy corto yo venga chao bueno ya amaneció eh te veo quieto vas como una moto montaña ahí claro es que te me sabes de plano vas como una moto amaneció te está dando el sol pues mira hoy te da por el otro lado ya pues me afecta bastante todavía tienes que haber puesto un gorro no sé si aguantaré mucho pues mira que está amaneciendo todavía y todavía no bueno pero vamos a ver un paseo por ahí ¿Has visto cómo? mira parece que ha llovido eh condensación eh lo que es la humedad eh ah bueno el rocío lo que es la humedad de la noche eh y el amanecer vamos mira hay inquilinos nuevos por alrededor nuestro que vamos a donde eh vamos a ver algo a ver algo vamos a ver algo de puente al muelle y de ayuntamiento y todo y alrededores y alrededores que parece correcto venga tengo aquí las llaves ah ¿de qué? de un vehículo que tenemos aquí ah amigo como se nota que tenemos contacto si eh nos ha dejado un vehículo mirad como mola ¿Milla? eh hola soy yo jajajaja bueno vamos a ver qué sorpresa nos espera ¿no? vamos a ver qué coche ¿para qué? para poder enseñar a todo el mundo ¿dónde? ¿dónde estamos? ¿que podemos conocer? ¿a dónde quieres que vaya? ¿o tengo la rotonda? gira la rotonda es la rotonda famosa si pero giro giro o cojo algún giro? gira gira y te vas a salir por esta primera hora ah por donde querías ir el otro día eh claro yo quería ir aquí aquí que pone virgen de la velilla por ejemplo a x kilómetros ya hemos llegado al sitio que te quería enseñar eh no amigo ya lo conocía eh ya lo conocía va entonces no me gusta ah venga vámonos me has dejado con las ganas yo que te iba a enseñar un sitio bonito 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 es que es es que está acá eh de todas maneras volvemos a lo que hablamos ayer camino olvidado otra vez eh camino olvidado que no hay que olvidarlo eh que nos han dicho que es uno de los este ayuntamiento es el que tiene más más kilómetros es verdad más kilómetros del camino olvidado 40 o 44 creo que era si nos comentó y nada pero fíjate eh mira y mira el árbol que que bonito que estampa eh con el sol ahí me está dando unos brillos mira el caminito por ahí no tiene que ser habrá que ponernos otro día de serios y empezar a hacer el camino olvidado que te parece? pues me parece buena idea eh porque seguro que ya ves que alrededor del camino ya ves todo lo que tenemos y tendremos y vamos a ver vamos a ver lo que hay detrás de ti como siempre venga vamos a ver lo que creo que está el sol bueno pues mira aquí lo tenemos pero no sé cómo entraremos porque lo tienen para los animales eh tú quieres un animal bueno algo somos eh como creas eh ahora que que como saltamos pues mira te voy a enseñar el truco cuando encuentras un pastor alemán de estos está esto para que no te pegue el chispazo porque tendrá corriente así que no vamos a quitarlo no te preocupes yo paso por aquí ya está ves ya está esta es a solución cuando casi me da que bien se te da el twist voy a pasar yo ya verás se me congela aquí claro que a mí me di una vez una y me hizo gracia eh si si da su toque para que el animal no se meta a donde no le llaman bueno vamos a ver esto que esto si que es bonito esto es espectacular mira sabes que virgen de la velilla esto es mira que cosa más bonita espectacular el entorno que tiene es que para donde mires mira montaña montaña es una pasada eh creo que ahí adelante tienen unos merenderos muy chulos vamos a verlo venga fíjate álvaro que tenemos aquí lo que es el bosque el monte casi se puede decir y al lado mira lo que tenemos y vaya paz eso es lo mejor también eh ahora que es prontito que todo el turismo pero bueno ya nos habían comentado de que venían que había mucho turismo a verlo es espectacular esto tú fíjate es que además mira en imagen queda ah bueno es que yo no se como se verá natural se ve muy bonita y ahora ah mira podemos hacer una voz en off que hace mucho que no hacemos ya venga venga espera primero vamos estás preparado venga vamos a hacer el corto especial vamos da unos pasos para atrás y tienes que entrar en plano vente para aquí a un lado ah para atrás es para atrás no para atrás de mi ah eso es para delante de mi y entras en plano y lo típico señalas hacia arriba venga venga vale venga a la de tres una dos y tres la majestuosidad en la montaña leonesa que no tienes que mirar estamos ahora en el camino olvidado otra vez que voy a hablar a otro punto de él y otro punto del camino olvidado cuando vienes andando lo que te encuentras y mira los rayos que entran de sol por los árboles es una pasada eh ya te digo es impresionante y el paisaje según llegas aquí coges la curva que te encuentras la cruz y todo mira que bonito y luego llegas aquí que te tapa este árbol y como se suele decir volvemos a hacer otra docina de estos entra por de mi derecha a la izquierda venga uno dos ya la majestuosidad de la arquitectura leonesa del siglo XVII te iba a decir me lo has quitado del siglo XVII te leía la mente vaya paisaje eh siempre repito lo mismo pero es que no se canse uno de verlo es que te deja sin palabras sí porque dices ya no se ni que decir pero es que cada paisaje es también el día acompaña mucho eh sí 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 porque se ve hasta el final eh del principio sí fíjate no me pidas que saque que tengo aquí un gran angular y no puedo ver como el último vez que no podías grabarme el pico más largo mira allí hay un pico allí no allá mira la espontánea a ver pues yo como madrugan estos espontáneos como llegas de la luz traigo todo lo que se puede contar de la iglesia lo que pasa que no lo voy a contar me lo acaban de dar los señores que están ahí en la zona de información y tal pero vaya pasada eh ya te digo se dice se comenta que ha habido reformas aquí sí aquí ha habido reformas las han retocado pero bueno mira ¿qué miró? el techo el techo a ver ah pues mira no lo había visto no lo conocía sí me parece que creo que había alguna cosa de las que habían retocado había sido el techo y alguna cosina más y dónde está lo bonito aquí guay yo creo que detrás de ti ah vale como siempre pero vamos a girar a lo espectacular y ahora es cuando señalas mira oh queda alucinante vaya pasada eh fíjate que por fuera la ves pero por dentro tiene otro encanto eh pues nada tienen que animarse la gente a venir a verlo además con el nuevo área ahí en en puentamoy son cinco minutos de venir hasta aquí ya lo ves bueno aparte que desde allí hasta aquí hay alguna cosina más que vamos a enseñar también que no sueles llegar hasta aquí a no ser que la hayamos enseñado ya mira un árbol leonés así lee ahí la información tú que llevas gafas aquí no la leo ramo tradicional leonés eh no lo veo pues que sepas que este es el ramo tradicional leonés no pero que no veo lo que pone mira santuario virgen de la velilla tiene ahí las almohadillas además este buscamos otros dos y pujamos vale bueno algo espectacular eh vamos a entrar camarín como de espectacular alucinante ven para acá y ahora espera dime la letra pequeña a que no has entrado todavía no todavía no he entrado pues te lo digo yo es espectacular y encima me dicen que está reformado vamos espectacular vamos pasa pasa es espectacular es espectacular es espectacular impresionante de verdad que lo que hablamos y razón tenías tú que era de las más bonitas que había por león eh es que es impresionante ¿Cómo te quedas Javier? estaba aquí leyendo todo que hay por aquí detalles y es que tiene tantas cosas de un santuario y es un pedazo de museo escucha continuamos si vamos hacemos aquí un poco de turismo visual y continuamos te has quedado anonadado que tienes la hoja está plastificada para cuando se cae la baba ¿no? estaba viendo las redes para cuando se cae la baba si nos dijo que pero esto es mejor que vengan y que lo vean porque el contarlo contarlo al final ¿no os pasa a veces que cuando haces foto de paisaje o de sitios dices que no hay que venir a verlo no es lo mismo no se ve no se ve fíjate hay unos cuadros ahí vuela mucho la historia que tiene puesto en las paredes ¿dónde estará Javi? Álvaro ah que estás ahí arriba estás camuflado no te mueves si pareces una gárgola estoy viendo de otra perspectiva mira también tienen los pendones para llevar que también tienen su arte me comentaban que hace una semanita o así algo más ha habido romería romería aquí pues seguro que son por ahí están por aquí por eso esto es otro arte que hay que entenderlo pero es muy bonito también arte, tradición y cultura sí nada voy a bajar para allá abajo baja para arriba te veo ahora bueno Álvaro vamos que llevamos aquí toda la mañana y llegamos tarde además tira mira estamos entre Puente del Muey y el santuario de la Belilla el renelo de Valetuejas y esto es unas murallas que quedan de un palacio que hubo por aquí a base unas murallas que están yo creo que las tienen ya reformadas y están muy bonitos que ver está muy chulo mira aquí pinta que estaba la entrada sí por lo que pinta para que lo parece sí yo creo que era la entrada del palacio y luego queda ahí nos pilla la iglesia pero bueno otro sitio bonito para venir a ver estuve viendo antes que había unas fotos que ahí justo había una imagen que el palacio estaba ahí justo pum chispum y ahora bueno lo que queda no claro aquí se ve que está si subes por arriba pero ya debe ser ya casa particular por eso mira pues si subes desde Puente del Muey que vas hasta la Belilla está justamente en el medio más o menos no se ve bien palacio de marqueses de Prado palacio de marqueses de Prado es es que no ves que lleva auriculares mira llevo los auriculares y me lo están llevando por el pinganillo ah vale vale claro venga continuamos hacia algún sitio ya sabemos que habíamos parado sobre la marcha no sabíamos dónde era ¿vamos a algún sitio? eh... sí vamos para allá ¿y si vamos para allá? pues para otro lado vamos para arriba vale vámonos mira donde te he traído eh para que veas eh no me digas más a ver si descubre dónde estamos aquí yo estoy aquí tú allí ya ¿sabes dónde estamos no? no sí ¿dónde? en Puente del Muey ah y exactamente ¿en qué punto? en el punto a ver que me quito a mí en la estación de Febri que tiene porque Puente del Muey tiene bastante servicio como tiene la estación si sigues todo el resto todo el resto del resto allá delante un poco más hay un taller mecánico que tiene mantenimiento que te puede ayudar a las caravanas y todo eso que es lo bueno que en medio de la montaña tenemos el servicio de hay restaurantes hay supermercados hay algo algún banco por ahí me parece también ¿no? sí, ahí tienes un amarillo me parece que hay un banco ahí ah no de pago de dinero pero bueno pero también hay banco para sentarse que también que tiene un montón de servicios y un área de autocaravana y para lotería ¿no? sí sí porque acaban de ir a comprar un décimo ¿un décimo o un décimo? un décimo un décimo un décimo o sea once y esto para que viene bien tú imagínate dejas el autocaravana y dices oye vamos a movernos en GB pues no pasa nada pues de aquí para allá vas para Bilbao y de aquí para allá para León es que me acabo de leer ahí sí, estaba un cartel ¿dónde está? allí había un cartel allí sí, sí, sí creo que hay un... a Bilbao no, a ver, pero no hace falta llegar a Bilbao o sea... te puedes bajar en el siguiente estación quiere decir que esta parada lo que queremos decir es que ¿qué pasa aquí? que hay muchos servicios ¿no? que hay servicios aparte de decir chorradas también decimos cosas útiles sí, que está bien mira, además de los que hemos estado yo creo que es el primero que tenemos este... la FEB la FEB muy buscado en Sahagún por ejemplo había Renfe Renfe, sí, bueno pero que es FEB, FEB no y mira vamos a ver más cosas que puedes ver seguramente hay algo algo habrá por ahí venga, pues va, tira un momento de parón de sociabilizar ¿no? sí, ahora estamos sociabilizando no, pero con el tomo te tomas de un café te tomas de un café también un descanso ¿eh? me llevas a piñón de una para otra desde que nos levantamos sin parar pero está bien ¿no? así no te aburres pues un cafetín un cafetín eso y una... una paladina un paladín 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 y luego... pues nada, ya está si con esto vale si con decir que estamos sociabilizando y haciendo gasto en el pueblo sobra ¿no? podemos cortar ya ¿estás grabando? sí, sí, claro pensé que estaba ahí de moda yo no sé si salgo voy a agacharme a lo mejor estoy ahí sí, sí, sabes, sí si sale se te ve desde aquí mira ¿qué te ves? pues mira otra vez en el medio de la montaña yo te veía yo te veía ahí el brazo ahí apoyadín y digo no, no te voy a hacer andar ya, por eso me he movido porque me sé yo que me vas a decir anda, anda, anda anda, anda anda, que no andas nada pues sí, se nota ¿eh? bueno, fíjate lo que tenemos aquí hoy en van de rueda en medio de la montaña del paisaje que tenemos una piscina mira dos metros de profundidad un 80 unos 55 otra papeques un poco más pequeña ¿eh? mira que ese tío te pegas un chapuzón ostras yo no sabía que íbamos a venir a la piscina ya, yo vengo preparado no tengo gorro para el pelo es que me pillaste en todo me has pillado fatal tengo mi dólar ¿y tomaste un algo allí que tienen un bar? bueno un fisco David sí, seguimos todo el día pensando en parar y aceptarnos ¿cómo quieres que mantengamos la línea? y luego me dice a correr, a correr yo tengo la línea, la línea curva luego a correr, a correr pero mira que chula ¿eh? ahí estoy viendo la ermita vamos a conocer un poco aunque sea la fachada a verla así sí, pero habrá que ir a verla porque salimos y la vemos ¿vale? vamos oye, otro punto ¿eh? hay que venir con calma ¿eh? nada de venir aquí a grabar y currar y tal hay que venir este está en Valderueda ¿eh? en Valderueda sí, que es del ayuntamiento vamos bueno, el ayuntamiento de Valderueda claro estamos a tres minutos ¿qué hemos quedado? tres minutos desde el área sí, más o menos no hay ningún problema en coche ¿eh? en dirección Prioro bueno, estamos aquí apoyados vamos a ver la iglesia vamos allá estamos aquí ahora en la ermita de Nuestra Señora de la Vega que está al lado de las piscinas en Valderueda mira, del año ahí lo pone de 1906 1906 sí, lo que pasa es que dicen que es muy bonita pero hoy está cerrada no podemos verla así que les invito a que venga otro día y que lo vea claro, claro es que no podemos estar viendo todo porque no da para más no da para más pero bueno el programa tiene los minutos que tiene claro, que vengan a verla que les va a gustar por dentro así me gusta que hables rápido, breve y conciso porque tenemos pocos minutos no te atreves a correr no acabo de comer ¿eh? así que no sí, de comer si es la hora de desayunar ah, bueno oye, ya me acuerdo de la frase ¿cuál era? que lo bonito está en el final pero también lo que nos encontramos en el camino con las furgos y las campes y nos toca la baña pues sí siempre buscamos algo al final claro siempre vamos al sitio que queremos ver pero hasta que llegamos hay cosas que no sabemos lo que nos vamos a encontrar y hay cosas tan bonitas que nos... oye, vaya lío que hay aquí ¿no? te digo, pero vete para allá que me estás haciendo un rodeo vete para allá vete para allá y mira lo que he hecho claro a ver mira, mira que jaleo hay, mira mira que jaleo hay mira que jaleo hay aquí ¿has visto? también te tienen y siguen a lo suyo siguen a lo suyo no se hace ni caso así me gusta no, los figurantes tienen que estar a lo suyo como que me encanta sí, 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 como si no estamos aquí ¿eh? ¿te da cuenta? así que nos vamos porque no se hace ni caso marchamos, adiós aquí sociabilizando ¿no? sí, aquí estamos este es Álvaro hola, ¿qué tal? hola Álvaro, tanto gusto a ver que saco la mano ahí ahí está puedo hacer dos cosas a la vez mira, aquí hoy tienen las mascotas mira que guay ¿cómo se llaman? Nupi el Nupi saluda ahí al cámara Nupi ay, ay, ay que pena que no le hubieras dado un besín no, me pega un lenguetazo que me mancha la lente mira que coco ¿qué? ahí queda tope ¿no? no quiero acercarme más que guay ¿y cómo se llama este otro grandullón? Nuka que soy de la casa hombre oye, nos vamos que aquí no me quieren pero vamos aquí a nuestros amigos ¿qué amigos? no tenemos amigos esto parece como una concentración tuning mira hay cosas aquí dale, dale, a ver cómo suena a ver dale, dale, dale ¿qué es esto? vamos a meternos hasta la cocina vamos a vacilar a ver mira el hombre de brazo en jarra mira el hombre de brazo en jarra mira parece un 8 a ver mira lo que tiene aquí metido a ver que a lo mejor sacamos lo que no se debe sí, sí esto es? nevera sí madre mía vaya tocho habrá hielo? habrá hielo 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 frío por favor es pequeña pero contundente pero matona vamos a cocear ahí al lado a ver qué más quiere nos dejará ¿cómo se ve? estamos aquí como que no pasa nada mira 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 su historia vuelvo a ver mi sombra ¿eh? me encanta ostras Pedrín yo ahora no veo mucho porque hay sol y el es una fotografía autónoma a ver veo mi sombra y ahí tienes mira que fotografía autónoma mira para que veas si llegas voy a llevar donde quiera el bate ¿has visto? tan chichi ah y el bate le están diciendo que es esa tapa de ahí ¿no? mira ¡eh! 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 que nos están rodeando vamos a ver la que hay al lado a ver si nos queda o nos colamos hasta la cocina Dice que se levante no no lo grabamos echao dice que se levante ah echao mira que bonita queda la cocina a ver un momento que no veo mira que bonita queda la cocina esto lo han puesto seguro que para que quede bonito esto lo sabía que venía sabía que veníamos y nos has puesto el pimiento el tomate ¡eh! ¡eh! a ver mira la asiento esta la hiciste tú si esta la hicimos nosotros y la claraboya y todo mira Javi me tienes que poner una de estas necesito una grande para subir al techo y con mosquitera y doble cama que tiene individual a ver vamos a pasar hasta la cocina está vestido ah está en chichas Javi que está en chichas está en chichas no se puede no se puede censura le pongo un tomate como el salamé ahí está el baño el baño mira como se tapa se pone en la camisa se pone en la camisa a ver mira como se tapa ya hay una persona sin chichas ah son dos camas son dos camas individuales y se puede hacer una sí uno duerme para otro y otro para otro y luego dos claro oye como mola ¿no? y además el toque madera blanco ¿eh? ostras mira otra clara boya de estas necesito yo que tengo solo un respirador de estos ¿cómo la tiene de chula? chula ¿qué más me gusta son las dos camas? ya pues de estas de estas fulgos se ven pocas cuando hable cama ¿eh? ¿cuánto me dirán? de poca pues aquí tenemos un 80 casi un 88 y allí tenemos un 70 pues me interesa quédate con esto sí claro me quedaré con ello me interesa porque yo necesito una de dos ahora por la parte de atrás la coronilla claro mira 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 qué bonito mira claro es que visto así mira qué chulo mira si parece hasta más grande desde aquí ¿eh? es una pasada ¿eh? sí mira desde atrás se ve como más larga el hombre el hombre que está encamizado porque le hemos avisado si no estaría en chichas no es así Javi vamos a ver aquí el que está al lado que nos puede enseñar ah que hay más todo terreno a ver qué encontramos aquí aquí nos salimos ya te digo yo estamos aquí vamos a preguntar a Richard Richard ¿qué nos puedes enseñar? es usted pirata es usted pirata pégate ahí que no le veo Javi ya pasa Richard hoy le veo sin pañuelo que normalmente siempre lo lleva puesto que es verdad a ver a ver qué tenemos aquí a ver qué tenemos aquí ¿hay algo detrás de esa cortina? sí ¿visible? visible no hay nadie sin ropa ¿no? no hay telares bueno pero lo que mola es pillar así sin más otro más mira esto es como la altura tiene más altura que mi autocaravana lo que es la cappuccina ¿eh? sí pero la cama entras a la rasga ¿eh? pero alucina un todoterreno que esto tiene ¿cuántos metros tendrá? un ochenta y pico de largo y de ancho el ancho del vehículo sí de anchos aquí tiene la cama luego aquí abajo tendrás unos cajones una cajonera bueno claro ¿ves? todo todo colocado sí todo sí la cocina una cocina ¿eh? ¿lo has visto? no hace falta que luego nos hace recoger es que esto si no se pone... no, que sigue, sí vale, 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 guarda, 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 guarda está chula es que hacía una doble oye, aquí se come mucho mi tío me decía yo no me tiene que vender la cocina ¿eh? pero has visto y esto me suena a que alguna vez ha tenido tienda en el techo ¿te he hecho algo hoy? sí mira, tengo lo que pasa que hoy no ha trajido veníamos solos sí si venís cuatro dos dos y dos dos duermen arriba y dos abajo bueno, para que veas que alternativas hay telares a tutiple nada, nada, eso no lo enseñes aquí hay nevera que está en el lado oculto mira, mira y no tendrás hielo no el hielo es que es el oro es el oro no pensábamos pero bueno, sí hay dos goceos de Coca-Cola congelada a ver, sí pues la roja en serio con granizado claro, claro Javi, cortamos que llevamos aquí una charla ya hemos visto unas cuantas ya te digo hay una variedad a ver si el próximo día que te vamos nos sigues a la tienda sí ¿o dónde nos tenemos que ir para disfrutar de la tienda? ¿de safari? a la poda de gordón a la poda de gordón sí eso está hecho pues ya intentaremos acercarnos por allí apuntamos chao chao, gracias ¿dónde está la cámara puede caerse? no creo hombre, si viene del aire sí que digo yo que ya que tenemos el coche que tenemos contactos si nos lo han dejado sí, para ver el municipio por un poco más hemos venido a Morgovejo otro sitio bien bonito que te voy a decir para despedir también te tengo que decir antes de que venga la gente y salga en cámara que aquí arriba en Morgovejo está Ecum Nachurocio creo que era así es para montar el caballo hay cursos es una movida muy chula tiene una página web mira que me ha tocado venir a grabar sí, pues claro despide tú que a mí me da la risa bueno chico nos vemos espera, colócate el micro gracias bueno chicos nos vemos el próximo y ya está capítulo no programa no sé nos vemos ya nos veremos ya nos veremos nos vemos en el próximo adiós en el próximo ya nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.